Elrojinegro.com Comparte tu pasión En 15 minutos Por fin el equipo que Normalmente yo En el equipo parecido Que va a buscar el El triunfo para que tiene Pero en otro momento Como dije 15 minutos Para ella le podemos matar Si bien ellos no No lloron todo el campo Y todo el tratreno La poca posibilidad Que tuvimos No las supimos aprovechar Como viene pasando El mismo partido Marcelo Sentí Que el equipo sintió El tema La victoria La ser independiente Que lo dejó fuera De la Copa Sí, y sintió, se sintió porque viendo la noche como venía en el partido y estaba viendo en las caras fue cuando, bueno, cuando empecé la charla técnica lo primero que recalqué fue eso, que era un golpe duro para todos pero teníamos que jugar un partido, que teníamos que jugar con nosotros, con la gente con el orgullo de decirle la camiseta y, bueno, a veces ya se hace muy difícil y hoy se sintió Marcelo, ¿jue el partido más pronto del campeonato? Sí, yo creo que el más pronto fue el del gol, en donde jugamos mal y no creamos situaciones hoy, sin jugar bien, un equipo que nos regaló el terreno y creamos situaciones con centros, con quedados por afuera pero no fuimos efectivos porque venimos en el centro, pero creo que fue uno de los primeros tipos Marcelo, no sé si coinciden conmigo, hoy una tarde donde algunos jugadores no encontraron el nivel que habitualmente saben tener y ya viene pasando desde hace algunos partidos, esto tiene que ver con la fatiga, la sanción de haber jugado prácticamente con los mismos once, los dos campeonatos, los dominicanos y el torneo chal, igual así también la pérdida de incentivos a partir de la eliminación de ayer y también la eliminación de la Copa, sus dominicanas manos en la línea y me parece que era una ilusión que todo se va a eliminar, ¿no? No tengo ninguna duda de qué pasó por ahí.